Dios puso en mi corazón en estos días hablar de conociendo a Dios, conociendo a Dios y realmente nosotros como creyentes amados debemos conocer a Dios, cuantos dicen amén, amados nosotros necesitamos conocer al Dios que adoramos porque hay gente que está adorando a un Dios que no conoce, necesitamos conocer al Dios que servimos porque hay personas sirviendo a un Dios que no conocen y necesitamos conocer al Dios que predicamos porque a veces predicamos a un Dios que no conocemos o nuestro conocimiento quizás es muy superficial o nuestro conocimiento podría ser muy limitado y Dios quiere darse a conocer y Dios puso en mi corazón empezar con atributos características de Dios que normalmente no se predican, normalmente se predica mucho del Dios bueno, cuantos creen en un Dios bueno y conocen de un Dios bueno pero también conocemos del Dios de gracia que nos da en Cristo lo que no merecemos, conocemos del Dios de misericordia como dijo mi esposa todos los días estrenamos misericordia, Dios ha sido bueno con nosotros y estamos aquí por la pura misericordia del Señor, amén y hablamos del Dios de compasión, el Dios proveedor pero a veces se nos olvida hablar de características de Dios que también son una realidad y que hay que tomarlas sin cuenta porque si no conocemos esas características no valoramos la bondad de Dios, no valoramos el amor de Dios y el domingo pasado hablamos del Dios justo, cuantos estuvieron aquí y hoy vamos a hablar del Dios santo, hoy cantamos una canción cielos cantarán, todos cantarán, ahora yo quiero preguntarle sabe lo que significa o la magnitud de lo que está cantando hasta donde sabemos nosotros tenemos un conocimiento de lo grande que estamos cantando la magnitud lo que implica el declarar con nuestra boca que nuestro Dios es santo y tenemos muchos coros muchos coros que hablan de que Dios es santo y de la santidad de Dios, amados nuestro Dios es santo ahora que significa que Dios es santo, bueno significa que Dios está separado de todos los otros seres y de todas las cosas de todo también de lo que no es Dios Dios está separado de todos los otros seres y de todos los otros seres y de todas las cosas y de todo lo que no es Dios en pocas palabras Dios es trascendentalmente aparte Dios es diferente a nosotros de una manera especial cuando Moisés recién cruza el mar rojo tuvo una revelación de Dios y Moisés dijo en éxodo capítulo 15 versículo 11 quien como tú o Jehová entre los dioses quien como tú magnífico en santidad terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios que Dios nos ayude a tener la revelación de lo que es nuestro Dios nuestro Dios es único en santidad eso quiere decir que nadie se le iguala no hay ser humano que se le iguale Dios no tiene competencia no hay nadie como nuestro Dios cuando Ana tuvo a Samuel ella hizo un cántico para agradecerle a Dios porque era mujer estéril y Dios le da un hijo al gran profeta Samuel y Ana dice en el capítulo 2 versículo 2 del primer libro de Samuel no hay santo como Jehová porque no hay otro no hay ninguno fuera de ti no hay santo como el Señor el Salmo 77 versículo 13 nos dice oh Dios santo es tu camino que Dios es grande como nuestro Dios eso quiere decir que nuestro Dios es único en santidad también nuestro Dios santo no tiene comparación Isaías capítulo 40 versículo 25 Dios te pregunta al pueblo ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? dice el santo Dios, nuestro Dios santo no tiene comparación por otro lado nuestro Dios santo habita la santidad Isaías capítulo 57 versículo 15 lo dice porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad la santidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura y la santidad la habitación de Dios donde Él habita es una habitación de santidad pero además nuestro Dios santo es exaltado sobre nosotros y más allá de nosotros nuestro Dios santo nuestro Dios es santo ahora ser santo significa que Dios no puede mirar con aprobación el mal o el agravio la santidad de Dios le impide aprobar el mal le impide aprobar el agravio Abacú lo dice en el capítulo 1 versículo 13 muy limpio muy limpio señores de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio el hecho de que Dios sea santo es que significa que Dios ama lo bueno y lo recto y aborrece lo malo y lo torcido el hecho de que Dios sea santo significa que Dios no acepta nada que sea impuro que viole la ética o que sea injusto Dios nuestro Dios es libre de impureza moral o pecado y por lo tanto nuestro Dios santo es absolutamente perfecto Dios nunca ha cometido ni comete ni cometerá pecado Él siempre hace lo recto lo correcto y nuestro Dios es completamente bueno amados Dios es tan santo que ni siquiera los serafines se atreven a mirarlo es tan santo tan santo que ni siquiera los serafines los ángeles se atreven a mirarlo cuando Isaías tiene un encuentro con Dios y ahorita voy a explicarlo más adelante un poquito más amplio pero cuando Isaías tiene un encuentro con Dios en el capítulo 6 versículo 1 al 3 describe que los serafines con dos alas cubrían su rostro porque no miraban a Dios lo leemos en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros y el uno al otro y con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo santo, santo Jehová de los ejércitos toda la gloria está llena de toda la tierra perdón está llena de tu gloria estamos comprendiendo la santidad de Dios cuánto le da un aplauso al único Dios santo amén yo le invito a que cambiemos nuestro vocabulario Dios no es un Dios santo Él es el único Dios santo no hay nadie como Él no hay otro como Él ahora cuál es la condición de los seres humanos frente a un Dios santo que incluso la Biblia dice que Él habita en luz inaccesible cuál es mi condición de ser humano frente al Dios santo lo primero es que el ser humano está sin acceso a Dios ahora yo quiero que me espere hasta el final porque voy a ir voy a ir elaborando el mensaje estamos de acuerdo la condición del ser humano ante el Dios santo es que estamos sin acceso a Dios al ser santo al ser separado apartado puro perfecto se vuelve prácticamente inaccesible para los seres humanos que somos pecadores cuando los ángeles cubrieron los serafines cubrieron sus rostros en la porción que leímos dice que ellos declararon santo, santo, santo como diciéndole a Isaías Isaías entiende que no tienes acceso a Dios porque después Isaías dice que cuando lo vio dijo hay de mí que soy un muerto porque siendo hombre inmundo de labios mis ojos han visto al Señor y después el Señor viene viene un ángel y toma un carbón encendido y lo pone sobre su boca y le dice aquí es quita tu culpa limpia tu limpio quita tu culpa y limpio tu pecado pero le estaban diciendo los ángeles a Isaías Isaías tú no puedes accesar a él porque nuestro Dios es inaccesible porque él es santo no hay forma de accesar a él por nuestros propios méritos esa era la razón por la cual no se podría no se podía entrar en el tiempo del templo de Salomón y en el tiempo del tabernáculo de Moisés a un lugar que en el templo se llamaba el lugar santísimo el tabernáculo de Moisés tenía un atrio tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo el atrio era como el patio hasta ahí podía llegar la gente es como si usted llegara aquí a la plazoletita que tenemos y aquí estamos solamente los pastores pero usted no puede entrar porque no se le da entrada porque el lugar santo es solo para los pastores bueno así estaba no estoy presumiendo que así va a ser aquí verdad pero el salmista decía anhelo los atrios del señor o sea él decía aunque esté en el patio yo quiero estar en la casa de Dios cuanto más con aire acondicionado y aquí muy bendecidos amén ahora en el atrio del patio en el lugar santo era donde los sacerdotes hacían todos los holocaustos los sacrificios y después estaba el lugar santísimo y el lugar santísimo lo dividía una cortina gruesa y nadie tenía acceso a ese lugar ahí se encontraba el arca del pacto que significaba la presencia de Dios y el que entraba el que cruzaba el velo moría porque no había acceso a Dios solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar para espiar los pecados del pueblo pero para que ese hombre entrara tenía que purificarse y una serie de cosas porque si él no lo hacía él moría había tanto riesgo de que él muriera de que cuando entraba le ponían unos un cordón con unas campanillas bueno un cordón en los pies y unas campanillas en sus vestidos cuando el hombre entraba y las campanillas se oían es que todavía estaba vivo pero si las campanillas dejaban de sonar rip rest in peace el hombre moría si me estoy explicando pero para sacarlo no podían meterse y sacarlo la seméfono podía llegar y sacarlo entonces que hacían del cordón lo jalaban así era de inaccesible el paso para llegar a Dios porque la condición del ser humano ante Dios por nuestros pecados es que él es inaccesible a nosotros por otro lado la biblia dice en romanos 3 23 que la condición del ser humano frente a la santidad de Dios es que estamos destituidos de la gloria de Dios la condición del ser humano ante la santidad de Dios es que por nuestro pecado somos enemigos de Dios enemistados con Dios la condición del ser humano por nuestro pecado es que estamos muertos en delitos y en pecados y la condición del ser humano ante la santidad de Dios es que estamos expuestos a la ira de Dios Efesios 2 3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira ahora era un problema eso no había acceso a Dios no había solución para eso cómo accesar a Dios cómo cómo poder tener comunión con Dios cómo amistarnos nuevamente con Dios cómo reconciliarnos con Dios ahora Dios en su gracia misericordia y bondad porque cuánto le dan gracias a Dios porque le dio de gracia de misericordia y de bondad estableció en la ley de Moisés un sistema de sacrificios para expiar los pecados del pueblo Dios buscó la solución Dios siempre ha querido tener amistad con nosotros reconciliarnos con Él mostrarnos su gloria ser accesible a nosotros pero su santidad no lo permite Él no puede negarse a sí mismo o sea Dios Dios hizo al hombre para tener comunión con Él pero el hombre escogió el pecado ahora Dios quiere y dice ¿qué hago? y establece en la ley de Moisés una serie de sacrificios que si usted va lee la Biblia en el libro de Levítico encontrará todas las ofrendas y sacrificios que Dios estableció al pueblo de Israel para espiar diga conmigo espiar los pecados del pueblo ahora la expiación consiste en que un tercero padezca por los pecados nuestros la expiación significa que padecer el castigo por los pecados con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido ahora puede reconciliarse con Dios o sea la expiación era la acción de enmendar la culpa espiar significa padecer el castigo del pecado entonces la gente si usted va a Levítico capítulo 4 versículo 1 presentaba animales para ofrecerlos en sacrificio la sangre de esos animales ofrecerlos en sacrificio para expiar los pecados del pueblo y el sumo sacerdote sólo una vez al año entraba en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo pero había un gran problema el problema es que si bien es cierto alguien en este caso un animal pagaba por la pena por la culpa el pecado seguía presente se ofrecía el pago pero no se quitaba el pecado solamente se de alguna manera se tapaba ese pecado para que Dios pudiera tener relación con el ser humano ese era un gran problema porque el pecado seguía presente amados esto se volvió complicado porque imagine usted la cantidad de animales que tenían que sacrificarse a diario por cada pecado en una población de más o menos un millón de personas o sea había miles y miles de 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 levitas de sacerdotes presentando los sacrificios para para espiar los pecados del pueblo porque imagínese usted cuántos animales se tenían que sacrificar a diario para espiar el pecado de todo el pueblo los historiadores dicen que ríos de sangre de animales corrían por cantidades cada día se la voy a poner de esta manera cuántos animalitos usted tendría que presentar hoy domingo por todo lo que se aventó en tres semanas cuántos animalitos tendríamos que imagínese que aquí tuviéramos el sistema para matarlos y para presentarlos cuántos animales tendríamos que matar cada domingo de acuerdo a los pecados que cometió entre semana se volvió un problema era demasiado lo que se tenía que presentar pero el problema mayor no fue eso se hacía el problema mayor es que ese tipo de sacrificio se volvió una rutina para el pueblo ya lo hacían sin sentido no lo hacían de corazón no lo hacían conscientemente y llegó un momento en que Dios dijo ya no quiero esos sacrificios porque incluso ni siquiera reunían los requisitos establecidos por Dios mismo para presentarlos como ser un animal sin defecto se volvieron ligeros no lo tomaron con seriedad y la Biblia dice que Dios se asquió de esos sacrificios se hartó ahí en Isaías capítulo 1 versículo 11 dice el Señor para qué me sirve dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cobrillos dijo ya no no quiero más eso se volvió una rutina una religiosidad ya lo hacen por costumbre sin sentido no se arrepienten la idea es que haya arrepentimiento y después venga el sacrificio para llevar la culpa pero ya ni siquiera se arrepienten ya nada más presentan los animales por regla por costumbre y entonces Dios en su gran sabiduría gracia amor compasión y misericordia de pronto presenta una solución como limpiar el pecado de toda la humanidad sin un sistema sacrificial como en el como el de Levítico como puede el Dios Santo dar acceso a su presencia a un hombre pecador y seguir siendo santo como puede el Dios Santo reconciliar al hombre pecador con el mismo sin dejar de ser santo como puede el Dios Santo restituir la gloria que el hombre perdió sin dejar de ser santo como puede el Dios Santo amistarse con un ser pecador sin dejar ser santo y ahí es donde Dios presenta un plan un plan redentor un plan salvador a través de nuestro Señor Jesucristo denle el aplauso fuerte a Él es quien adoramos a Él es quien exaltamos amados no hay manera de tener acceso a Dios sin Jesucristo por eso Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí no hay manera de tener acceso a Dios por nuestros propios recursos es sólo a través de Cristo la reconciliación porque estábamos enemistados con Dios la reconciliación del hombre pecador con el Dios Santo siempre nos apuntará a la cruz nos llevará a Jesús la Biblia dice que Cristo padeció el castigo por los pecados de la humanidad Él expió nuestros pecados Él los pagó y con eso se eliminaron los efectos del pecado y el pecador arrepentido ahora tiene la posibilidad de reconciliarse con Dios Cristo enmendó la culpa porque Cristo padeció el castigo pero a diferencia de los sacrificios de Levítico están conmigo están aquí todavía verdad hay una gran diferencia entre los sacrificios que se presentaban en el libro de Levítico o en la ley de Moisés para espiar los pecados del pueblo y son las siguientes primero los sacrificios en el antiguo pacto o en Levítico tenían que presentarse cada vez que se cometía un pecado dile que está a tu lado cuánta lana gastaría con todo lo que hiciste entre semana así es que no batallas para ofrendar hay gente que tiene problema con ofrendar y con diezmar si tuviéramos que presentar un becerrito cada domingo por cada pecado que cometimos entre semana diga que está a tu lado te quedas en bancarrota en el Levítico se presentaba pecaba y el hombre tenía rápido a presentar el sacrificio y pecaba y al sacrificio y pecaba y al sacrificio pero a diferencia de Cristo él con un solo sacrificio nos da la oportunidad de ser santificados para la gloria de Dios no da un grito de júbilo con el sacrificio de Cristo una sola vez es suficiente y no presento yo el sacrificio porque no es por mis sacrificios es por el sacrificio que él hizo el antiguo pacto cada persona tendría que presentar sus sacrificios por el pecado sacerdote presentaba el sacrificio por el pecado una vez al año pero en Cristo una sola vez y para siempre se sacrificó y arregló el problema para siempre Hebreos 9 24 26 dice porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado pero otra diferencia es esta que en el antiguo pacto el sacrificio quitaba la culpa pero no limpiaba el pecado pero el sacrificio de Cristo quita la culpa y limpia nuestros pecados el pecado ya no está presente el pecado ya no está a la vista de Dios pues ha sido limpiado amados dice Hebreos 10 4 al 7 pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado pero me has dado un cuerpo para ofrecer no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado luego dije he aquí aquí estoy oh Dios he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las escrituras y vamos al 11 al 14 de Hebreos bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez los cuales nunca nunca diga conmigo nunca pueden quitar los pecados pero nuestro sumo sacerdote Jesucristo se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados válido para siempre luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies pues mediante esa única ofrenda él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos o sea a ti y a mí eso es para un mejor aplauso al Señor la diferencia entre los sacrificios del antiguo pacto y el sacrificio de Cristo también es esta los sacrificios del antiguo pacto solamente lo hacía el pueblo de Israel no lo hacíamos los gentiles así de que estábamos bien fritos si me estoy explicando solamente el pueblo era la ley de Moisés era para el pueblo de Israel y ese sacrificio sólo servía para ellos pero la diferencia es esta el sacrificio de Cristo es para judíos para gentiles para blancos para morenos para flacos para gorditos para todo aquel que quiera el sacrificio de Cristo no solamente es para un pueblo el sacrificio de Cristo es para toda la humanidad amén pero diga conmigo pero ahí viene lo duro ese Dios santo demanda santidad hebreos 12 14 nos dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor porque porque él es santo primera de Pedro 1 13 al 16 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento ser sobrio ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque está escrito sed santo porque yo soy santo el Dios santo demanda santidad de nosotros no perfección pero la santidad de cada día te lleva a la perfección la Biblia dice en Efesios 4 que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto pero la pregunta es que implica andar en santidad andar en santidad implica llamar pecado a lo que Dios llama pecado y apartarnos de ello y no es una opción es un mandato llamarle a lo bueno bueno pero a lo malo hay que llamarle malo hoy en estos tiempos hay quienes quieren definir que es lo bueno y que es lo malo no te la compliques Dios ya lo definió solamente hay que escudriñarlo en la palabra hay quienes quieren definir lo que es santo en base a su propia manera de pensar lo bueno y lo santo amados no lo definimos nosotros ya lo definió el Señor hay quienes quieren definir la santidad de acuerdo a sus estándares pero los estándares de santidad no los define el hombre pecador los define el Dios que es santo los estándares de santidad no los puede poner una religión una denominación no los puede poner castillo el rey no los puede poner un sacerdote no puede poner un pastor no puede poner nadie los estándares de santidad ya están establecidos por el Señor andar en santidad implica llevar una vida de pureza moral y espiritual andar en santidad significa consagración apartarte para Dios consagrarte para Dios romanos 12 1 dice el apóstol Pablo le ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios consagración no sólo nos no sólo pedimos perdón por el pecado también nos apartamos pero no sólo nos apartamos del pecado también nos dedicamos a vivir para Él no solamente evitamos el mal sino también hacemos el bien hacemos lo bueno lo correcto según la voluntad del Señor eso es santidad andar en santidad significa depender totalmente del Espíritu Santo ahora te tengo una noticia andar en santidad no es nada fácil andar en santidad implica morir día a día morir a nuestro pecado morir a nuestros deseos carnales morir a nuestro egoísmo y decir como Pablo en Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado ¿qué implica estar crucificado con Cristo? padecer con Cristo y eso no se predica hoy no Cristo te va a sacar de las deudas Cristo te va a sacar de la depresión y todo eso es cierto pero también la Biblia dice que vamos a padecer con Cristo y no porque Dios nos quiera tener sufriendo sino porque llevar una vida de santidad implica padecer por eso dijo Jesús si el grano de trigo no cae en tierra y muere no lleva fruto pero si muere llevará mucho fruto la Biblia dice haced morir lo terrenal en vosotros ¿están conmigo? Romanos 8 y si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne bueno Galatas 5 si por el Espíritu haces morir la sobra de carne eso implica padecer a veces ¿por qué? porque mi carne quiere pecar mi carne quiere lo malo mi carne quiere el deleite que Dios Santo no le agrada y yo tengo que someterlo cada día de mi vida Amén ¿cuántos todavía dicen yo quiero al Dios Santo? implica que todos los días debemos estar santificando nuestra vida Galatas 5 16 andaba en el Espíritu y no satisca el deseo de la carne ahora amados hoy no se predica mucho ese mensaje pero yo tengo que predicarle el mensaje completo ¿estamos de acuerdo? porque si se padece poner la otra mejilla ¿se padece o no se padece? bendecir al que te maldice cuando traes ganas de echarle otra más grande y bendecirlo se padece y la gente hoy no quiere padecer la gente hoy quiere satisfacer su carne y sus deseos y entonces trata de agradar a los hombres en una sociedad donde todo va encaminado a que la gente se sienta bien o sea todo si usted ve a un artista él quiere que la gente se sienta bien un productor que la gente se sienta bien para tener éxito para tener fama para ser un exitoso en negocios para ser exitoso en empresas necesitas hacer que la gente se sienta bien porque si no se te va el cliente y a veces yo como pastor podría hacerte sentir bien para que el cliente no se me vaya pero no te puedo decir que siempre se vas a sentir bien en ocasiones se implicará morir una mujer muere a su carne cuando honra y respeta a un marido que no anda muy bien que digamos un hombre muere a su carne cuando tiene una vieja contestona vieja viene del hebreo esa mujer que no se sujeta pero pone sujeta y se sufre y yo le pido a Dios que castiga al Rey no sea una congregación donde te hacemos sentir bien solamente sea una congregación donde te hablamos la verdad en amor y tú decidas ser lo que Dios quiere que tú seas ser santo así como Dios es santo amados si no entendemos la revelación de la santidad de Dios no vamos a entender escuche porque hay gente que se siente bien anda anda mal y se siente bien porque tienes dos mujeres porque me lo merezco achis achis se creen que merecen dos mujeres porque robas pues porque no me pagan bien y me lo merezco porque haces esto y todo y pensamos que somos buenos yo no soy mala persona yo soy muy buena persona de acuerdo a tus estándares pero te pregunto y de acuerdo a los estándares de Dios entonces nosotros no vamos a entender escúchelo bien la obtener la revelación de la santidad de Dios hasta que veamos lo inmenso lo grande lo grave lo sucio y lo abominable que es nuestro pecado ante él una mentira es abominable porque él es santo y que Dios nos ayude a tener esa revelación de su santidad para darnos cuenta de lo grave que es el pecado porque hoy se consecuenta hoy se apapacha hoy se se justifica pero acuérdate el pecado te impide a tener acceso a Dios te enemista con Dios el pecado te separa nos separa de Dios yo quiero que se ponga de pie y vamos a leer juntos Isaías 6 1 al 5 ya se me fue el tiempo pero captamos en de manera amplia lo que es la santidad de Dios y quiero que leamos no salga bueno si tiene que salir porque es una urgencia salga pero viene lo mejor de la reunión viene donde cada uno de nosotros vamos a pedirle a Dios que Él nos santifique y nos limpie amén viene lo mejor viene la acción siempre después de una predicación tiene que venir la acción entonces aguante tantito Isaías 6 1 al 5 en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de Él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dijo Isaías cuando vio la santidad de Dios ay de mí soy muerto eso cuando tú entiendes cuando yo entiendo tengo esa revelación como la de la de Isaías ya no voy a pecar a gusto cada vez que cometa un error va a estar ahí el Espíritu Santo porque para poder vivir en santidad necesitamos inevitablemente la ayuda del Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado de justicia y de juicio para que nos convence de pecado para que nos arrepintamos y eso implica que no siempre te sientes bien porque cada vez que Dios me muestra a mí mi pecado yo lloro me siento mal cada vez que cometo un pecado si usted quiere menor pero por muy menor que sea es un pecado delante de Dios me siento mal y tener la revelación de la santidad de Dios te va a hacer que cada vez que pequemos nos sintamos mal por eso implica morir y por qué nos sentimos mal cuando tenemos la revelación de Dios pues porque vemos nuestra condición y decimos como Isaías hay de mí que soy muerto y me he dado cuenta de una cosa se las digo o no se las digo me he dado cuenta de una cosa que entre más busco a Dios entre más me acerco a Dios y entre más veo la luz de Dios más indigno me siento ¿por qué? porque hay un dicho en México que dice que en la noche todos los gatos son pardos pastor que tiene que ver eso con la Biblia pero en la luz salen todas las manchas y si tú te atreves a santificarte delante de Dios entre más te acerques vas a decir como Isaías hay de mí que soy muerto pero en ese momento viene el arrepentimiento no la condenación porque si tú eres una persona que ha nacido de nuevo dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús amén amén pero pero viene el dolor por el arrepentimiento y eso es algo de todos los días todos los días amados que Dios nos dé una revelación de su santidad te voy a dar un ejemplo muy crudo me lo aguantan los hermanos que están más cerca del cielo me lo aguantan te voy a dar un ejemplo muy crudo es muy crudo y no quiero que te vayas con esa imagen porque en Cristo hay solución porque en Cristo hay perdón porque no somos perfectos y en el proceso no dudo que cometamos pecados y errores pero ahí está el Espíritu Santo redegaudiándonos de pecados de justicia de juicio nos arrepentimos corregimos y seguimos adelante ya no cometiendo el mismo pecado pero si se presenta otro hacemos lo mismo y tratamos de vivir en santidad delante de Dios y eso va a ser una lucha de todos los días hasta que lleguemos a su presencia no hay condenación para los que están en Cristo Jesús pero quiero hacerte una pregunta mire esta reflexión se oye muy cruda es más hasta me da miedo decirla porque no quiero que se me vaya con una mala imagen pero se la tengo que decir a mí me gusta mucho el pastel de la Katy ay pastor que tiene que ver la Katy con la santidad bueno algunos dicen pastor usted se me dice que le dan le dan comisión la Cristina los chicharrones de las Ramos los tacos del Güero Cosco y a mí me gusta esa rosca de la Katy esa de vainilla no es chocolate chocolate me gusta la de vainilla esa rosca si me trae una rosca en 15 minutos me la puedo echar toda claro que comparto porque soy generoso aleluya y a mí me encanta esa rosca me gusta pero qué pasaría si esa rosca usted me la trae a mí con popó de perro bueno no seamos tan exagerados con unas tres moscas ahí bueno no seamos tan exagerados con un cucarachito usted se la comería perdone la analogía perdone la comparación no llega a ese nivel porque Dios es extremadamente santo pero a Dios lo que más le agrada o una de las cosas que más le agrada es la adoración de su pueblo pero qué pasa si usted adulteró ayer y hoy levanta sus manos es lo mismo la rosca con mosca o con cucaracho porque si para mí que soy pecador e imperfecto no me comería me atrevería a comer una rosca con un cucaracho por qué presentarle a Dios y decirle santo cuando adulteré ayer cuando lastimé a otros ayer cuando pequé contra Dios y a veces no sabemos estas cosas por eso le dije no digo esto para condenados sino para que podamos entender que cada vez que nos presentamos delante de Dios podamos decirle limpia mis manos limpia mi boca limpia mis ojos limpia mi mente limpia mis oídos y limpia mi corazón y ahora si ofrecerle al Señor lo que más le agrada con manos limpias puras y santas delante de Él amén